La otra vez me preguntaron si tenía canal de YouTube. Bueno, aquí vemos. La respuesta es evidente. Bien, así que estamos ya en el capítulo número 54 de tu asignatura, circuitos eléctricos en corriente continua. Sí, por tu canal favorito en ingeniería. Ingenieros en serie para todos ustedes, el canal que resuelve. Bien, ya habíamos comentado en los capítulos anteriores la definición del condensador y hemos deducido estas fórmulas de ecuaciones. Las hemos deducido, las hemos explicado, es decir, las hemos fundamentado. No las he puesto de un momento a otro y tampoco les he dicho memorízate. Ya te he dicho que la ingeniería, lo fundamental para tu carrera universitaria o técnica, sobre todo la ciencia, la ingeniería, no consiste en memorizar. Hay que aprender a deducir. Entonces, si quieres, digamos, de dónde partimos para llegar a esto, pues no te pierdas los capítulos anteriores. ¿De acuerdo? Sigue el capítulo 51, 52 y 53, ¿de acuerdo? En los cuales ya hemos deducido y hemos explicado de dónde provienen todo, todas estas fórmulas. ¿De acuerdo? Entre comillas, fórmulas. Muy bien, así que lo que tienes que hacer para no perderte, pues es no solamente suscribirte, sino también activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio o estreno. Muy bien, en el presente capítulo vamos a explicar cómo se comporta este circuito en corriente continua, ¿sí? Más o menos ya lo habíamos comentado brevemente, pero sobre todo, qué es lo que se permite durante la carga de un condensador, por ejemplo, ¿sí? Un breve repaso, ya habíamos comentado que la capacitancia, ¿de acuerdo? Es la relación entre la carga y la diferencia de potencial. Habíamos comentado también que si bien la fórmula dice carga dividido por voltaje, realmente la capacitancia depende de las dimensiones físicas, ¿sí? Habíamos escrito esta ecuación, también la hemos deducido a partir de la definición de la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente es la variación de la carga respecto al tiempo. Llevamos a esto, luego despejamos esta ecuación que tenemos aquí, que es muy importante, ¿sí? Así que, por favor, tienen que tener en cuenta todo lo que hemos deducido, ¿sí? Y finalmente, yo les dejé de tarea, ni tanto tarea, prácticamente les hice el 40% de la tarea, por no decir la mitad. Les dije que me demostraran las, digamos, o que deduzcan la fórmula de la potencia, o mejor dicho, de la energía, ¿sí? Tienen que demostrar esto, ¿sí? Si quieres la ayuda, pues ve al capítulo anterior, donde te di la pista para que puedas resolverlo. Muy bien, eso es tarea, ¿de acuerdo? Tarea es demostrar eso. Muy bien. Demostrar, deducir, como quieras llamarlo, pero hay que saber de dónde viene. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que admite un condensador? Por ejemplo, si vamos a graficar, este, digamos, es el eje, el voltaje, y este es el eje del tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta. ¿Tú crees que un condensador admitiría la siguiente gráfica o la siguiente carga? Vamos a poner de esta manera, siendo estos 90 grados, evidentemente, ¿no? Vamos a poner ahí. Muy bien. ¿Tú crees que un condensador admitiría esa gráfica? O sea, digamos, estamos hablando de cambios bruscos. ¿Tú crees que un condensador admite o permite cambios bruscos en la tensión? Pregunta. ¿No? Es que es interesante, ¿no? Bueno, ya te he dicho, no es importante resolver 100 problemas, no es importante que te vuelvas un formulero inmemorístico. Para la ingeniería, para tu trabajo, ya te lo digo por experiencia, para tu trabajo importa la definición, los conceptos. No vas a resolver una integral doble, triple en la vida real. Hay que saber el concepto, saber por qué se estropea una tarjeta PCB, por qué falla un diodo, por qué falla un condensador, cómo diagnosticar una avería. En el tema de la electrónica es lo mismo, en la electricidad, en la ingeniería eléctrica, cuál es el valor del condensador para corregir el factor de potencia. ¿Por qué debemos aplicar o conectarlo de esta manera? Eso es lo que importa, las definiciones, es lo que va a caracterizar a vosotros como profesionales, no integrales. Muy bien. Entonces, la pregunta. ¿Admite un condensador cambios bruscos en la tensión? La respuesta es no admite. Estas gráficas, digamos, no serían posibles para un condensador. Entonces, la respuesta es que no admite. Vamos a ponerlo con otro color de rotulador y esto es no admite. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo cierto? Lo cierto es que estos cambios deben ser graduales. Muy bien. Los cambios, o sea, la carga o descarga de un condensador debe tener un comportamiento gradual. Es decir, imagínate que el condensador tenga un voltaje inicial, constante. Luego, ese cambio tiene que ser gradual. Se carga hasta un tope y luego se descarga y puede continuar, si quiere, en el valor inicial, ¿no? Una tensión inicial, se carga hasta un punto V1, por así decirlo, y ya está. Tienen que ser graduales. Muy bien. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Debemos creerlo usted? No, pero vamos a ver esta ecuación, la cual nos dice mucho, ¿de acuerdo? No, no me tienes que creer a mí. Créela esta ecuación, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, muchos ya sabemos esta siguiente expresión. Seguramente tú ya te la has memorizado. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, esto yo lo puedo poner de la siguiente manera, mira. Como un factor, este C lo puedo poner C partido de 1 y esto que está aquí lo puedo poner de esta manera, mira. C de B de T. ¿No? Pero, esto lo puedo poner incluso, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a ponerlo de esta manera. Ahora sí. Podemos ponerlo de esta manera. Muy bien. Perfecto. Claro, porque este C lo puedo poner como C partido de 1 y lo otro lo puedo poner como 1 dividido por diferencial de V respecto a T. Y lo que hago ahí es el producto de medios, producto de extremos. Es una fórmula, bueno, es un, digamos, es una multiplicación de fracciones o división de fracciones que lo sabes desde la primaria. ¿Sí? 1 por 1, 1 y te quedaría C por lo mismo que está aquí. ¿Y por qué? C y C entre 1 sería C. Y la pregunta es, ¿por qué lo pone de esa forma? Para dar respuesta a esto, mira. ¿Qué pasaría si esto fuera infinito? Si esto que está aquí fuera infinito, aquí me quedaría 1 dividido por infinito sería tiende a cero y algo dividido por un término que tiende a cero sería infinito. O sea, me quedaría C dividido por algo que tiende a cero infinito. Y la pregunta es, ¿puede existir intensidades de corriente infinita? No, no puede existir intensidades de corriente infinita. Porque si tú admites que esta sería la gráfica de carga o descarga, estarías admitiendo también que puede existir corrientes infinitas, lo cual no es cierto. ¿Sí? Por eso mismo los cambios deben ser graduales. Y si recuerdas tu trigonometría elemental o matemática, estamos hablando de una diferencial, ¿no? Y cuando esta diferencial, respecto a un punto, se convierte en la tangente, ¿no? La pendiente viene a ser la tangente del ángulo en el punto. Y ya sabes que la tangente de un ángulo de 90 tiende a irse al infinito. ¿De acuerdo? Por eso que cuando hay cambios bruscos, quiere decir que esto tiende a irse al infinito. O sea, esta diferencial tiende a irse al infinito. Uno dividido por infinito tiende a cero. Y C dividido por algo que tiende a cero es infinito. Lo cual no puede ser posible. Por eso, la carga o descarga no admite cambios bruscos. Debe admitir cambios progresivos, ¿no? O lineales. Esto sería lo correcto. Muy bien. Ahora, lo que sí admite cambios bruscos sería la intensidad de corriente. Es decir, si esto fuese intensidad de corriente, sí puede admitir la intensidad de corriente. Claro, porque la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica, como hemos explicado a inicios de esta asignatura, viene a ser una consecuencia de la fuerza eléctrica del campo sobre los electrones, sobre las cargas. Muy bien. Entonces, si tú, digamos, abres el circuito, ya no, digamos, no hay campo, no hay movimiento. Por eso, puedes llegar a los cambios bruscos de corriente. ¿Sí? Lo que no puede haber son cambios bruscos de voltaje respecto al tiempo. Eso es lo que no puede haber. Entonces, ese sería en base de comportamiento. Ahora, ¿qué más se puede deducir de esa ecuación? Bueno, pues, en corriente continua, en corriente continua, pues, evidentemente, esta parte, dado que en corriente continua el voltaje y la tensión es constante, la diferencia de una constante sería cero. Como eso es cero, pues, sería cero por algo me daría cero. La corriente cero, entonces, esto aplicaría que fuera como un, la corriente a través de esto. Sería cero. Esto, técnicamente, me estaría diciendo que en corriente continua se comportaría como un circuito abierto, un opercircuito. ¿De acuerdo? Entonces, también nos dice, nos dice esa, digamos, entre comillas, conclusión. Entonces, un consejo que les doy con esta clase es que no solamente deduzcan las ecuaciones y mucho menos la memoricen, sino que también interpreten. A ver, tienen que buscar qué es lo que nos están diciendo estas ecuaciones. Entonces, yo creo que con esto ya estamos listos para hacer ejercicios acerca de condensadores y espero que les guste mucho. Y los siguientes capítulos, 55, en lo sucesivo, vamos a hacer, vamos a resolver algunos ejercicios sobre condensadores. Luego vamos a hacer la teoría de los inductores y paralelamente iremos subiendo los primeros capítulos de circuitos eléctricos en corriente alternas. Sí, ya que muchos lo han pedido, ya lo saben, por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita. Y tú que me estás viendo, si tienes algún compañero que necesite estas clases, ayúdalo, recomiéndalo. Y si se ha aprendido, si sabes más que él, enséñale, enséñale, apóyalo. Así como yo, de alguna manera, apoyo libremente, pues tú también apoya. Y entre todos podemos crear una comunidad, una gran comunidad que comparte conocimiento. Así que ya lo sabes, si cualquier comentario, cualquier sugerencia, duda o reclamo, algún error, que todos somos humanos, nos podemos equivocar, pues lo puedes escribir en tus comentarios. Así que conmigo será hasta una próxima oportunidad.